El día de hoy celebramos los 70 años de Biederman Publicidad, una historia impecable realmente y bueno, de esta forma también tenemos que hablar con los colaboradores, con los responsables del día de hoy así que bueno, ya estamos con Federico Piedri y también estamos con Juan Diego quien nos va a contar un poco más sobre cómo se mantiene una agencia, bueno, por tantos años Bueno, y la filosofía principal de la agencia, del equipo Biederman es el cambio nosotros estamos en un rubro que es súper dinámico, que todos los días cambia y nosotros tenemos que cambiar con él entonces se trata de eso, es dinamismo, es probar, errar, probar de vuelta y así ir todos los días Federico, por otro lado también tenemos que decir que como estuvo diciendo Juan Diego es el momento de renovar todos los días, innovar también buenas ideas, así que bueno, muchas felicidades también por todo esto Muchísimas gracias, para nosotros el tema, como decía Juan Diego, de innovar y pensar que vamos para adelante no es algo que sucede ahora, es un desafío de todos los días nosotros con las marcas tenemos una hoja en blanco todos los días que llenar con ideas, con estrategias tratando de impactar al consumidor y eso es un desafío de todos los días y ese constante buscar algo nuevo es lo que llevó a Biederman tantos años Claro, porque para mantener un estatus de marcas muy importantes, no solamente nacionales, también internacionales hay que tener creatividad para poder desarrollar todo eso Sí, por supuesto, es buscar siempre las últimas tendencias, es buscar mensajes relevantes que puedan impactar en el consumidor así como dice Fede, es también la gestión, nosotros somos como una fábrica de ideas que todos los días estamos generando cosas nuevas, estamos a full, 100%, entonces por ahí va el secreto ¿Cuántos funcionarios son en la empresa? Y debemos ser como más de 50 personas, no sé el número exacto pero... Porque son muchos Somos muchos, sí Y como ya decíamos, un día para celebrar, un día realmente para venir a pasar con compañeros de trabajo 70 años de mucho trabajo, de arduo trabajo, como ya se dice Sí, es un día de mucha celebración porque esta es una agencia que se fundamentó desde el pensamiento estratégico desde las ideas, pero sobre todo de un trabajo en equipo, con mucha renovación Como verás, hay mucha gente joven, pero también hay gente que ya no lo es tanto porque hay una combinación de experiencia y juventud que eso lo que te da es conocimiento, entendimiento, pero también frescura y hoy nos juntamos todos a celebrar, así que felices Para eso, trabajar más todavía innovando con los jóvenes que tienen buenas ideas hoy día sabemos cómo va trascendiendo todo lo que es las redes sociales y también acompañados, como decís vos, ¿verdad? Con la experiencia Es tal cual, nosotros, si tenemos 70 años, hay muchísimas personas que en esta agencia han hecho su carrera otras que han pasado, Biederman es considerada la escuela de los publicistas paraguayos muchos de los que hoy están o en empresa o en otras agencias o son dueños han pasado por Biederman y bueno, algunos hemos hecho carrera aquí, otros han ido a otro lugar porque este es un lugar donde vos aprendes haciendo, haciendo para grandes marcas Brillante, bueno Federico, Juan, muchísimas gracias por su tiempo ¿Algo más que quieran decir? No, gracias por venir acá, por acompañarnos y estamos celebrando otros 70 años con mucho optimismo y entusiasmo Bueno, brillante